Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a ver los 10 mejores lugares de África. Los 10 mejores lugares de África. 1. Cataratas Victoria. En el río Zambiisi, en la frontera entre Zimbabue y Zambia. 2. Pirámide de Giza. África es el único lugar donde se puede ver una de las 7 maravillas del mundo, la Gran Pirámide de Giza. 3. Sidi Bouzait. Sidi Bouzait es un hermoso pueblecito de Túnez en la costa mediterránea. 4. Sosusvlei. El desierto de Namib es un desierto ubicado en el sur del continente africano, con una belleza maravillosa y limpia. 5. Jenny. Un sitio maravilloso que consta de miles de casas de ladrillo. 6. Montaña de la Mesa. Una montaña con vistas a Ciudad del Cabo Sudáfrica. 7. Lago Malaui. Un lago importante ubicado en Malaui, Mozambique y Tanzania. 8. Archipiélago de Zanzibar. El archipiélago de Zanzibar es un paraíso tropical frente a la costa de Tanzania. En el Océano Índico. 9. Dunas del Destino. El Sáhara consta de una zona importante del continente africano. 10. El Parque Nacional Sergenti en Tanzania podría ser el mejor parque del mundo para ver animales salvajes. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo, si es así, darle un likeazo y sin nada más que decir, adiós.